La senadora del pacto histórico y reconocida figura política, Piedad Córdoba, falleció en la tarde de este sábado en la ciudad de Medellín. Córdoba fue encontrada por sus escoltas en la habitación principal del apartamento donde residía. Ana María, muy buenas noches. Usted le ha hecho seguimiento a todo este tema. ¿Qué nuevos detalles se han conocido? Hola Víctor, muy buenas noches. Pues mire, en este momento las autoridades continúan con todas las labores de investigación sobre este caso. También hay que tener en cuenta algo muy importante y es que funcionarios de la SIJIN llegaron hasta el apartamento, hasta el punto donde ella fue encontrada a realizar todas las labores de investigación. A los 68 años, a las 12 y 50 de la tarde, falleció en la clínica Los Conquistadores la senadora del pacto histórico Piedad Córdoba. Al ser evaluada por los médicos de la institución, se encuentra paciente femenina de 69 años, sin signos vitales, con signos de libideces. Sus escoltas la encontraron desmayada en la habitación principal de su apartamento en el edificio Chenoa en Medellín. Fue trasladada a la clínica hasta donde llegó sin signos vitales. Después de que los médicos estuvieron por al menos 20 minutos intentando reanimarla, se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardíaco. Se pasó directamente a hacer la reanimación, donde se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin respuesta, se declara paciente fallecida y se pone a disposición del cuerpo a medicina legal. Autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo en la clínica y funcionarios de la SIJIN llegaron hasta su apartamento para inspeccionar el lugar donde fue hallada desmayada. Su cuerpo fue trasladado a medicina legal. Se atendió, se le hicieron todas las maniobras de reanimación, se estableció un código azul que es lo que establece en estos casos y frente a la no respuesta y que fue un paro cardíaco no presenciado, se suspenden las maniobras. En 2022 estuvo hospitalizada por una afección renal, la cual combatió con antibióticos y tratamientos. Estando internada, fue posesionada por el ex senador Roy Barreras. Cumpliendo con la constitución y la ley a petición de sus hijos, he juramentado a la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales. Garantías para todos. En agosto del 2023 estuvo hospitalizada nuevamente en la clínica El Rosario por una infección urinaria.